La plaza de todos la Villarreal de Houston, Texas, esta vez se va a vestir de mi colores, señores. Y porque el mes de septiembre es el mes patrio, y la fecha del domingo 12 de septiembre, hay un diseño sensacional, por supuesto, con la empresa Caminos de Guanajuato. ¿El gran torneo de los 5 mil dólares en efectivo? Sí, el gran torneo disputado por los mejores lazadores. ¿Dicho acá no vale Ruiz de Páscuaro? ¿Yle a la afición? El bombazo que se aproxima en la plaza de todos la Villarreal de Houston, Texas. ¡No, no, 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 no! ¡Esto no me lo creo lo que te vamos a anunciar! ¡Regresa a los Estados Unidos! ¿Qué mejor que a Houston, Texas? ¡La reina del Bajío! ¡La que ha sorprendido a todo México y parte de los bienes americanas! ¡Desde San Martín, Michoacán, para todo el globo terráqueo! ¡Daniela Rodríguez! ¡La reina del Bajío! ¡Pero sin faltar Selly Padilla! ¡Sí, acá también hay con gas y las enchiladas! ¡Selly Padilla y Daniela Rodríguez! ¡En los lazos con un de rosa! Pero pa' los valientes y a caballo Hay torneo de los cinco mil dólares Échele ganas un padre nuestro y que sea lo que Dios quiera Y que gane el mejor torneo de los cinco mil dólares Seis cuadrillonas a caballo, le topan de frente al gran torneo de los cinco mil dólares Para los irse con el aso, se alistan los atrabancados de la torre de Río Verde Los muchachitos alegres del obraje Y no podían faltar los gladiadores de José Aguilar Los arriesgados de Josécillo Gómez El aso certero de los elegidos del compobudí Y los conejos del búfalo A estar bueno el tirazo en el ruedo, señores Pero para poner a pensar a los de a caballo, vienden con calaverías Los toros de Miguel Núñez son los de Rancho el Canero Atemorizantes y temidos Rancho el Canero de Miguel Núñez Pero Jaime Ibarra levanta la mano y dice Lo completo la jugada con los toros de Rancho la Reina Los torones de la Reina Agarra a las jugadoras de este gran torneo Se enciende el micrófono de Miguel Sepúlveda Y de Jorge Maldonado La taquilla para este superjelpellazo de 5 estrellas Y solamente de 30 dolaritos Y paga solamente 30 para que nadie falte Las puertas se abren a las 4 de la tarde Y arrancamos a las 5.30 con el primer toro Evento patrocinado Borbillas Bileán Clarín Y los potrillos Western World Montan los jinetes atrevidos de la espolita de Houston Pero la tarima musical se simbra con la banda clave sinaloense Banda clave sinaloense Quiero que se vengan desde la mera tierra cariante a Michoacán Los alfa Ellos de Michoacán Alfa Mareros de Michoacán Ve, apúntalo en tu agenda Domingo 12 de septiembre Plaza de Toros La Villarreal Catedral de Felipeo Al estilo San Luis en el menos Houston, Texas Esta es la cita Tú eres el invitado de honor Y dímete ¿Lo piensas perder? ¿De dónde será este aventazo? Es en la Plaza de Toros La Villarreal de Houston, Texas La cita es el domingo 12 de septiembre En la Plaza de Toros La Villarreal de Houston, Texas El apreciado torneo de los 5 mil dólares en efectivo ¿Quién será el ganador, señores? Esperamos el domingo 12 de septiembre para conocerlo